Tiroteo deja a pequeña TikToker muerta. El pasado sábado, Zanilla Pooh, de tan solo 11 años, jugaba en la casa de su abuela junto a un familiar en la ciudad de Detroit, cuando una bala que fue disparada en un tiroteo afuera de su casa la alcanzó. El tiroteo se desató cerca de las 10 y 15 de la noche del pasado sábado cerca de su casa. Lo anterior en medio de una ola de tiroteos con múltiples heridos y muertos en los Estados Unidos. Mundo Hispánico informó de varias balaceras durante el fin de semana en Pensimbalia. Tennessee, Atlanta, Texas, entre otros estados. La perdimos por la violencia armada el sábado 5 de junio de 2022. Su madre, Regina Pooh, tiene que lidiar con perder a su única hija, dijo su abuela. La Wanda Melton en una campaña de donaciones realizada por ella misma para ayudar con los gastos funerarios de la pequeña. Estamos tratando de darle un hermoso regreso a casa por lo que pedimos donaciones para ayudar a pagar los gastos de su funeral. Se podía leer en la campaña con la foto de Sanija Pooh y que al corte de esta nota había reunido apenas 2.417 dólares de una meta de 15.000.